Mi querido amigo, están pasando tantas cosas alrededor del tema de Ucrania en las Naciones Unidas. Yo voy a tratar de hacer un par de comentarios. Hoy la Asamblea General se reunió por primera vez. Es la onceava vez que se hace una Asamblea General extraordinaria en 70, 72 años en las Naciones Unidas. Yo, que he sido muy crítico de la propia organización de la cual he sido parte, he quedado realmente sorprendido por la dureza, la severidad, la precisión de las intervenciones de un conjunto grande de embajadores que hoy hablaron. Todavía falta mañana, por eso no me puedo referir a cuál será el resultado de la votación, que se requiere más de la mitad de los miembros. Los miembros son 193 países, pero se cuentan solo los que están presentes en ese momento en la votación. Ya veremos. Yo tengo la impresión de que los proponentes de la resolución tienen los votos para sacar. Es una resolución condenatoria. Y muchos dirán, bueno, ¿de qué sirve condenar? Bueno, sí sirve. Es aislar cada vez más a un régimen como el de Putin, como un gobierno paria. En el fondo, casi todas las intervenciones, en vez de hablar de Rusia, se referían a Putin. O sea, Putin ha tomado un poco la relevancia, como fue el caso de Saddam Hussein, de Gaddafi, de Milosevic, o sea, realmente de personas repugnantes. Hay una cosa que me llamó mucho la atención hoy, entre muchas de las intervenciones. El embajador de Dinamarca, en nombre de los países nórdicos, dijo, Aquí lo grave es que Putin ha partido de una idea, porque todas las acciones al principio tienen una idea, y la idea es que los canarianos no existen como seres humanos, que realmente no existen como nación, no existen porque no tienen su propia historia. Una cosa realmente terrible. Y dijo el embajador de Canadá, dijo, no, esto obedece a una idea colonialista, imperialista de Putin. Intervino el embajador de China, que son siempre ambiguos, y siempre tienen la misma posición, que simplemente se abstienen, y al obtenerse quedan bien con Dios, con el diablo, aunque en este caso, realmente, cada vez les es más complicado. La crítica central es que el veto que puso Rusia el viernes, impide que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asuma sus verdaderas responsabilidades para preservar la paz y la seguridad internacional. La embajadora de Suiza dijo algo muy interesante. Comenzó citando a un famoso exsecretario general, Hammershaw, de las Naciones Unidas, que dijo, las Naciones Unidas no se crearon para llevar a la gente al cielo, sino para evitar que cayeran en el infierno. Algo parecido. Yo estoy publicando un libro un par de meses, y yo no soy muy crítico a las Naciones Unidas, pero lo que vi hoy es realmente muy importante, y lo mismo que vi el viernes. Pero yo voy a comentar mañana sobre ese tema cuando vea la votación. Sin embargo, hay algo que ya han comenzado a funcionar. Las sanciones impuestas por la Unión Europea y los Estados Unidos son realmente muy importantes. Hoy, por ejemplo, por las sanciones financieras, el rubro creo que valió al menos de un centavo. Los Estados Unidos cayó en 30%. Una de las sanciones más poderosas es cómo hacer para que las monumentales reservas que tiene el Banco Central Ruso, que son 630 billones de dólares, no pueden ser utilizadas en este momento. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque no hay ningún banco que vaya a aceptar relaciones con Rusia. Y la eliminación de Rusia, el llamado sistema SWIFT, que es el sistema de comunicación entre los bancos del mundo, son 11.000 bancos afiliados, al no poder hacerlo, es un golpe terrible. Y hoy vi como algunas de las personas cercanas, los famosos oligarcas cercanos a Putin, han comenzado a preocuparse porque esta cosa nos comienza a tocar a ellos. El Departamento del Tesoro norteamericano notificó que hay una comisión atlántica que se está armando entre la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra para ir detrás de todas las propiedades de todos los que han sido beneficiarios de la cleptocracia rusa. Vivienda, automóviles, posesiones, etc. Y lo están haciendo. Ya comenzaron, incluso hoy uno de los más grandes oligarcas se quejó de que su casa, el lago Cuomo, Italia, se la habían posicionado a algunos funcionarios internacionales. Mañana continúa la lista de los oradores. Hoy el único que apoyó a Rusia fue Siria. Evidentemente Siria tiene un régimen absolutamente dependiente de Rusia. Así que eso es absolutamente normal. Y Bolivia en una situación ambigua, como es justamente el manejo del gobierno de Bolivia. Pero en general, todas las alegaciones, todos los países, es una condena mundial. Y yo con esa condena mundial tiene mucho peso. Pero en fin, ya lo seguiremos hablando. Muchas gracias.